El periódico Financial Times publicó un artículo cuestionando la cariñosa relación que señala, mantiene el multimillonario Carlos Slim con el presidente López Obrador y cómo esto ha redundado en protección y miles de millones de dólares en ganancias al empresario más rico de América Latina. El Financial Times es uno de los diarios financieros más influyentes del mundo y llevó esta noticia en su portada. Señala que Grupo Carso, propiedad del ingeniero Slim fue una empresa que construyó el tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que se cayó provocando la muerte a 26 personas. En el artículo también se lee que Slim es uno de los pocos empresarios en México que no ha sido perjudicado por el actual gobierno con las reformas al sector privado, que en cambio ha obtenido más de 3 mil 500 millones de dólares en contratos del gobierno, entre ellos uno de mil millones de dólares para la construcción de una sección del Tren Maya. Hace unos días que de una conferencia de prensa, el ingeniero Slim...